Ya, al 30 O no, no, si Ya a mí, cuando yo 30 empieza Ya que la hemos puesto en silencio 4, 5, 6 Dios bendiga la amada audiencia Damos gracias al Señor Por un programa más al aire Sean todos bienvenidos Este es su programa Sanidad del cielo Transmitiendo en vivo y en todo color Dios bendiga esa audiencia Porque lo que pasa es que hoy es lunes ¿Y qué es lo que pasa, Carlos? Los lunes La hermana dice que muchas veces estamos Que los hermanos están durmiendo Pero yo creo que en realidad están despiertos Yo creo que sí Bueno, pero vamos ¿Qué tú crees si lo despertamos en este día? ¿Amén? Música, maestro Vamos a deleitar a la audiencia Mi alma te lave, Jesús Aleluya Música, maestro Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Música, maestro otra vez que vendría otra vez que vendría otra vez yo lo estoy esperando yo yo lo estoy esperando que no me desesperara sino que tuviera fe que no me desesperara sino que tuviera fe y yo lo estoy esperando yo lo estoy esperando y tú también que vendría otra vez 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 que no me desesperara sino que tuviera fe que no me desesperara, sino que tuviera fe, y yo, y yo, yo le estoy esperando, y yo, y yo, yo le estoy esperando. Trito me dijo que vendría otra vez, 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 Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, yo, yo lo estoy esperando Yo, 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 yo lo estoy esperando Dígaselo al Señor en este día Yo lo estoy esperando Aleluya, mi alma te va a llevar Gracias Señor, te adoramos Jesús Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y yo, yo, yo lo estoy esperando Y yo, yo, yo lo estoy esperando Aleluya, mi alma te va a llevar Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, yo le estoy esperando Y yo, y yo, yo le estoy esperando Gloria a Dios, aleluya Dios bendiga a los jóvenes, vamos a tener a los hermanos saludándolos Amén, Dios bendiga a cada persona que está conectada Amén, a través de este programa Sanidad del Cielo Para nosotros es un privilegio poder estar aquí y oramos de antemano Amén, para que sea Dios a través de este programa Bendiciendo su vida, ya que estaremos, amén, llevando este programa Especial para la gloria de Dios En nombre Andy, yo el candelario, amén Por la misericordia del Señor, estamos aquí predicando su palabra La cual nos sentimos honrados, amén Gloria a Dios, bendiga a este joven, verdad Esto es un ejemplo para muchas personas Y muchos jóvenes que están por ahí Mira que niño, 22 años, mira que lindo Predicando el Evangelio Es algo emocionante Yo cuando lo conocí, yo me acerqué a él Porque lo vi caminar por las calles con un perro Y yo decía, wow Y era que Dios quería que yo hablara con este joven Gloria al Señor Vamos a tener hermano lindo saludando a la audiencia Claro que sí, por supuesto, saludando Buenas tardes, amados hermanos Señor, bendiga nuevamente Cuando digo las palabras de un joven así, inspirador Por ejemplo, las palabras que verdaderamente se sienta en la presencia del Señor Cuando fluyen las palabras de corazón, de amor Ya que verdaderamente cuando estamos aquí Invitados por nuestra hermana Argentina Sé que verdaderamente el que atiende este llamado Es porque el Señor lo ha permitido Porque el Señor fluye su palabra Fluye su llamado a través de nuestros corazones Se siente, se ha sentido esa inspiración esta tarde Yo saludo a mi esposa allá Amén En mi casita con mis hijos En el que ya vienen de la escuela Y también quiero saludar a mi madre Sé que se encuentra en el hospital en esta hora Pero yo pido también la oración por mi madre Que está hospitalizada Se cayó, como dije, la semana pasada Y todavía no ha sido operada Se cayó y se rompió la cadera Posiblemente tengan que operar el cocci Y la, ¿cómo le llaman esto? La pelvis Y esperando el Señor que pueda hacer la obra Esperando el Señor que pueda regular todo su sistema Para que puedan hacerle esta operación Esperando que el Señor sea el que dirija realmente a estos doctores Y que le dé fortaleza y fuerza Para que sea levantada pronto de ese hospital Ya que realmente estamos en Día de las Madres Y un poco triste para mí, un poco doloroso Pero nos fortalecemos en el Señor Y alabamos al Señor por todas las cosas que nos permite Señor bendiga Gloria a Dios Vamos a orar a nuestros ojos Y si hubiera algún pastor que estuviera por ahí Vamos a orar por la madre de nuestro hermano Carlos Lindo Y su esposa, su familia Gracias Señor Padre te adoramos, te glorificamos y te bendecimos Yo te presento a la madre de nuestro hermano Señor Te presentamos a Luis Vaz Que mira a la esposa de Carlos Lindo, Marisa, su familia Mira a la familia de este joven Dios mío Padre glorificate Señor En el nombre de Jesús trae sanidad Permite Dios mío que seas tú que lo pere por excelencia Padre Gracias Dios de mí Damos por la sanidad Dios mío Gracias Señor En el nombre de Jesús, que damos victoria y sanidad Gracias Señor Amén Dios bendiga una vez más la audiencia Y alabamos Jesús Yo sé que hoy va a ser un día de bendición Porque todos nos sentimos emocionados con este joven aquí Primera vez que tengo un joven en mi programa En tantos años que va a ministrarle a todos los jóvenes Que se encuentran ahí en el aire Que están haciendo cosas oligas Es algo lindo cuando un joven puede venir a Dios Para mí es emocionante Y tenemos que darle la gloria al Señor por este joven Amén Gloria al Señor Yo quiero preguntarte hermanos ¿Qué tú puedes decirle a esos jóvenes que se encuentran en la calle Que están haciendo cosas sorridas por ahí? ¿Qué tú puedes decirle? Adelante Bueno Mi consejo Amén Según la palabra del Señor Gloria a Dios Amén Es Llevar a Dios presente Ya que nosotros fuimos un joven Amén La cual estuvo entre la juventud Estuvo entre la sociedad Un joven la cual Muchos señalaban Amén Según el sistema Ya que estamos viviendo en un sistema Donde si no tenemos al Señor Amén En nuestro corazón Vamos a ser víctimas Y para la gloria del Señor El Señor tuvo misericordia de nuestra persona Amén Para más luego alcanzarla Muchos modos Y mi consejo Amén Según la palabra del Señor es Amén Llevar a Dios delante Llevar a Dios detrás Llevar a Dios a la derecha Llevar a Dios a la izquierda Así como dice la palabra El principio de la sabiduría Es el temor La ayuda Amén Que llevamos Amén El temor de Dios En nuestro corazón Así como dice la palabra Lámparas a mis pies Tu palabra Señor Y lumbrera A mi camino Dice la Biblia Amén Que De qué manera Guardará y limpiará El joven Sus caminos Con guardar La palabra de Dios Amén Gloria a Dios Y algo interesante En la palabra Cuando la guardamos Es que ella es un escudo A nuestro alrededor Amén Dice la palabra Que el ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Y lo defienden Gloria a Dios Cuando jóvenes Amén Como nosotros Llevamos a Dios en el corazón Amén Y lo llevamos al frente Lo que creamos es Un escudo De parte de Dios Para que Dios No guarde De toda tentación Para que Dios No guarde De todo ataque Del enemigo Gloria a Dios Para que Dios No guarde De cualquier influencia Que quiera operar Sobre la juventud Y teniendo a Dios Como Amén Guerrero Gloria a Dios Delante de nosotros Yo creo que Se nos haría La carrera Más fácil Aleluya Amén Gracias Señor Dios bendiga este joven Que lindo Verdad hermano Eso Para mi es muy emocionante Ver a un joven En Dios Porque Yo miro Por ejemplo En la calle que yo vivo Dios mio Cuanta gente en la calle Cuantos niños Y me da un dolor En mi corazón Tremendo Yo tuve un privilegio Muy grande Yo pienso que Dios Me ha ayudado a mi Con mi niño Yo tengo un niño De 25 años Cumplió ahora Tiene dos mellizos Y mi niño Tenía un sistema Yo le cito Nadie conocía A ese muchacho Que era mi hijo En la calle En que yo vivo Sabe porque El niño Yo no le dije nunca nada Él no miraba A nadie Él miraba hacia abajo Caminaba hacia adelante Hacia la casa Y nadie sabía Que era mi hijo Que no hablaba con nadie Y mi hijo Nunca se ha parado Al frente de donde yo vivo Nunca Nadie puede decir Yo digo Bueno Dios gracias Señor Porque Dios ha cuidado Ese joven Y nadie puede decir Hoy día Es un niño ejemplar En mi comunidad Él le trabaja Tiene un buen trabajo En Dantau Y atiende a sus hijos Bien Y bueno Y eso me emociona A mi Ver los jóvenes Porque Hay muchos jóvenes Que están en el mundo Que están envueltos En drogas Que están haciendo Cosas horribles Le están lavando La mente El corazón En las calles Y es mejor Venir a Dios Como dice este joven Venir a Dios Dios le va a hacer algo Dios tiene algo Con cada joven Gloria al Señor Pero hermano No es fácil Venir a Dios Porque muchas veces Decimos Oh Señor Te voy a aceptar Como tú Inclusive Salvador Cuando lo aceptamos Vienen las pruebas Vienen las dificultades Viene el enemigo A brindarle cosas horribles Y el joven Se le va a la mente Y ya se descarrió De los caminos del Señor Y eso es lo que Dios quiere No es eso Es que cuando le servimos a Dios Dice En la buena En la mala En la prueba Gracias a su salud El evangelio No dice Que color de rosa Dice Es corona de espina Pero recordar Que yo he vencido el mundo Digo el Señor Gloria al Señor Alabados al Señor Yo digo Para mí Yo digo Señor Yo no sé Que tiene Dios conmigo Yo puedo respirar Cuando la gente Me dice mentira Cuando algo está pasando Que no es de Dios Yo digo Wow Mira todo lo que yo he pasado Yo he pasado mucho Han tratado de violarme Fueron a secuestrarme A mi iglesia Y quien estaba ahí El ángel de Jehová Para guardarme Gloria al Señor Recuerdo el último día Que se entraron a mi iglesia Para violarme Yo no sabía Que actitud tomar Y dos médicos Del médico Venían caminando Que ellos me quieren mucho Y cuando ellos Estaban en la puerta El violador Estaba parado Frente ahí Yo venía hacia La iglesia Él me dijo Que le enseñe mi baño Y yo fui a enseñarle el baño Y cuando yo vio Que era Que era Era un secuestro Los doctores Entran rápido Y me sacaron Y yo dije Dios mío Tú eres grande Dios lo usó Yo para salvarme Yo me recuerdo Que nunca se me olvide Esos doctores Ay, ay, ay Lo que hicieron Fue grande Porque hermano Dios cuida A sus hijos Si nosotros Estamos aquí Ahora mismo Estamos transmitiendo Va a pasar algo Dios nos va a mover Una vez Te recuerdas Tuvimos que salir corriendo Del estudio En pleno show Porque había un incendio Y la alarma Se nos incendió Todo el mundo Abandonó su estudio Y es normal ¿Verdad que sí? Pero Dios guarda A sus hijos Cualquier peligro Dios nos va a guardar Amén Dios es un Dios De misericordia De amor Y de bondad Lo que Dios quiere Que nosotros Servimos a Dios En el espíritu Y en verdad Así que el hermano Carlos Lindo Altesora un poquito Sobre eso ¿Estás? Bueno, verdaderamente Tengo experiencia Porque estuve una vez En una iglesia Tocando con el trío Manantial de Vida En Brooklyn Estábamos aclamando Y alabando a Dios Y glorificando al Señor A través de la música Cristiana De trío Digamos así Pero entramos En un momento De coro Que se incendió La iglesia Verdaderamente Estaba en una carrera Para acá y para allá Aprendido en el espíritu santo Pero de repente Estábamos celebrando También creo que El cumpleaños O la festividad De un pastor Muy querido Digamos Mío Y de nosotros Del grupo Pero entonces De repente Se empezó a salir Fuego del techo Comenzó a salir Fuego del techo Y la propia hija Del pastor Y el pastor Decía Este diablo Es malo Ha dañado La fiesta De mi padre Tanto que yo Deseaba hacerle Porque a él Le gusta hacerle De la suya Y comenzamos a alabar Y explicar al Señor Pero como es ley Tenemos que salir Porque el peligro Pues también El Señor nos cubre Verdaderamente Nos guarda Como guardó También a Daniel Cuando fue puesto Dentro del horno De fuego Con sus otros compañeros Ahí Y ve como el Señor Estaba con él ahí Entonces así estaba Nosotros Nos sacamos Salimos afuera Esperamos que Verdaderamente Bajara Alguien parece Que se había dormido En el apartamento De arriba Y dejó Algo encendido Y se quemó Se quemó Casi El apartamento De él Pero la iglesia No fue tocada No fue tocada Para nada Pero fue Protegida por el Señor Y ahí Ahí permanece todavía Gracias al Señor Estamos ahí Y digo Estamos Está la iglesia ahí Porque el Señor Guarda lo suyo siempre Y por eso Aunque vengan pruebas Y tribulaciones Siempre seguimos adelante La van dilificando En el nombre del Señor Amén Dios bendiga En tu hermano Carlos lindo Gloria al Señor Recuerda que nosotros Somos una gente Que ayudamos La gente necesitada Y si tú eres un padre De familia Que está por ahí Te han cortado los cupones No tienes comida Recuerda que nosotros Damos muchas cosas gratis Para tu familia Y para ti Queremos anunciar también Que si tú tienes un niño Recién nacido Tenemos mucha leche Cara en familia Estamos donando Dos y tres cajas Y tenemos mucha compota De niños Así que No tenemos un técnico Para asistir En nuestra llamada Pero recuerda Si tú quieres tratar 1212-757-1541 Es el teléfono Llamar O puedes llamarme A mi cedular Para recibir comida gratis Mi cedular es 1646-294-2306 Y mi nombre es Argentina Hortida Pastora Yo voy a estar ahí Para ayudarte Recuerda que Si llamas Ahora no te voy a contestar Pero te voy a contestar Más tarde Gloria al Señor Así que Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Así que vamos a dar esta audiencia Con otra musiquita Porque bueno Se me duerme No quiero que se me duerma nadie Porque esto está bueno hoy Salud y adiós Había un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Lleno ese vacío De vida eterna Aleluya Había un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Lleno este vacío De vida eterna Ese vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Lo llenó mi Señor Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había Profundo en mi vida Cristo lo llenó Aleluya Ahora que tengo el remedio Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había profundo en mi vida Cristo lo llenó Cristo lo llenó Ese vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Ese vacío Lo llenó mi Señor Aleluya Había un vacío Mi alma Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío De vida eterna Había un vacío En mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su gracia Llenó este vacío De vida eterna Ese vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había Profundo en mi vida Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había Profundo en mi vida Cristo lo llenó Ese vacío Ese vacío Vacío El vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó Gracias, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, Jehová. Señor, ¡qué lindo, Dios! ¡Aleluya! Yo puedo sentir a mi Dios en mi corazón. Gracias, ¡aleluya! Y yo sé que cada uno de ustedes lo siente. ¡Sí, señora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que hay muchos jóvenes por ahí que están perdidos. Queremos que usted venga al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Vamos a tener yo creo que el hermano va a traer un poquito de su testimonio y después su prédica, ¿verdad? ¡Amén! ¡Amén! ¡Adelante! Está en el aire. ¡Amén! Yo quisiera también decirle a cada madre que no está viendo, a cada madre que ha doblado rodillas por sus hijos, ya sea que estén en la cárcel, ya sea que estén en la droga, y yo quiero decirle que no paren de seguir orando porque la oración del justo puede mucho. ¡Amén! ¡Gloria al Dios! ¡Aleluya al Dios! La oración del justo hará que Dios se ponga a su favor y a su causa. ¡Gracias, Señor! Es que todo tiene su tiempo, pero cuando hay una mujer, cuando hay una madre que está llorando y son lágrimas que llegan a la presencia de Dios, algo Dios está haciendo. ¡Aún en el silencio, donde tal vez tú creas que no está pasando nada, tal vez en el mundo que él esté viviendo, en la cárcel, yo creo que ahí Dios está tratando, porque donde no podemos llegar, ahí es donde Dios llega. ¡Donde nuestros límites, amén, terminan, ahí es donde Dios comienza a orar a favor de cada petición. ¡Gloria! Y yo quiero, amén, decirle a cada madre, en el nombre del Señor, que no pare, ya que nosotros somos producto de una oración. Cuando nosotros estábamos en la calle, estábamos, amén, bajo el sistema, siendo víctimas, amén, de una u otra manera, había rodillas de parte de nuestras madres, que tal vez ella no sabía lo que Dios estaba tratando, pero había una oración que me perseguía. Aunque yo trataba de juntarme con personas, yo decía, espérate, aquí yo no quepo, ¿por qué? Porque habían oraciones que me caían atrás, y tal vez de lugares que yo estaba supuesto estar muerto, el Señor me guardaba, el Señor me protegía, el Señor me cuidaba. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios y el bien me seguirán todos los días de vuestras vidas, y es necesario, amén, que cada madre, que cada amén padre, siga orando por sus hijos, porque la oración del justo puede mucho. Yo creo que Dios, amén, para este tiempo, así como Dios le habló a Josué, y le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni demayes. Yo creo que este es un tiempo donde verdaderamente, amén, cada joven es atacado. Cada joven, el enemigo se levanta, la palabra dice, bienaventurados los jóvenes, porque son fuertes y han vencido al maligno. O sea, hay una fortaleza en la juventud, que el enemigo quiere detener con el miedo, por eso Dios le habla a Josué, y le dice, no temas, tú tienes un potencial grande, pero ese potencial grande es para yo usarlo, para mi bien, para mi gloria, y tal vez nosotros como jóvenes ignoramos, amén, que lo que tenemos, sobre todo este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y es para uso sagrado, es para uso santo, es para preservarlo, y yo sé que hay un conocimiento, amén, en la juventud que lo limite, y ¿sabes lo que dicen, pastora? Amén. La iglesia es para viejos, la iglesia es para gente mayores. Aquí tenemos un ejemplo. Pero le quiero testificar esto, los años que tengo en el Señor no lo he perdido. Amén. Porque lo que Cristo me da, el mundo no me lo puede dar. Amén. No se compara a lo que Dios me está ofreciendo. Aleluya. Tal vez muchos están gozando, tal vez muchos están en los deleites, tal vez muchos están en los placeres temporales de este mundo, pero la Biblia dice que Moisés, siendo hijo del faraón adoptivo, rehusó llamarse hijo, porque dijo, voy a seguir al invisible. Él no quiso disfrutar de los deleites temporales. Gracias, Señor. Porque cuando tú tienes fe, la fe te convence que lo que se ve es más real que lo que tú no estás viendo. Gracias, Señor. Que lo que no se ve, perdón, es más real que lo que tú estás viendo. Gloria a Dios. Y nosotros como jóvenes debemos de entender que nuestro cuerpo, nuestra energía, amén, lo que tenemos es para uso y para gloria y honra de Dios, la cual no podemos dejarle al enemigo que gane ventaja sobre nuestro cuerpo, ya que eso va a llegar a una edad, amén, ahí es donde vienen las enfermedades, ahí es donde vienen, es tan fuerte la situación que estamos viviendo, que la juventud de este tiempo no pasa de los 30 años, porque está muy acelerado, está muy rápido, y para eso Cristo en esta hora te está hablando, joven que me escucha, para que tú te acuerdes de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los malos, porque llegará un tiempo donde tú tienes fuerza, pero llegará otro donde se te acabarán. Y ahí es donde tú tienes que acordarte de Dios mientras tengas fuerza, ahí es donde tú tienes que entender que hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene cosas grandes contigo y quiere hacer cosas a través de ti. Este es el tiempo, amén, donde Dios quiere darle a entender a esta juventud que el pecado lo que trae es muerte, enfermedad, ruina, miseria, pero en Cristo Jesús hay amor, hay paz, hay gozo, no, no, no hay que esperar, amén, el día de Valentine para poder recibir el amor según la tradición del mundo. El que tiene a Dios recibe amor diario, amén, gloria a Dios, amén, brinda lo que el mundo no puede brindar. Y para ya, amén, finalizar, quiero dejarles saber de que el Señor para su gloria y honra estuvo tratando conmigo en un momento donde yo me envolvía en la fama, me envolvía, amén, entre los artistas seculares, yo era alguien que le hacía diseño gráfico en aquel entonces y apenas yo estaba saliendo al mundo, estaba conociendo el mundo, ¿en qué sentido? De que la mayoría eran adultos, grandes, bajo influencia, el único menor era yo en ese grupo. Increíble, gloria a Dios. Y el Señor, amén, a pesar de todo me guardó que aunque yo en edad, amén, en tamaño, era pequeño, había una mentalidad muy desarrollada. Gloria a Dios. No era alguien que podía dejarme influenciar por lo que tal vez otros hacían, por lo que tal vez otros llevaban a cabo. Siempre había un temor. Siempre Dios estaba en mi corazón que si mis amigos lo mencionaban o decían algo malo, yo salía a la defensa. Mira, mira como Dios aún, yo no conociéndolo, Él estaba conmigo, amén. Y cuando yo me veo en medio de este círculo de fama, porque esto es lo que hace el enemigo, ofrece fama, ofrece placer y te lleva a una cima para más luego dejarte caer. Yes. Por más que te ofrece lo que te puede ofrecer en el mundo, va a llegar un tiempo donde todo lo que te rodean es como si tú estuvieses solo. Y yo tenía muchas personas a mis alrededores, ya que estaba saliendo al mundo, me estaba dando a conocer. Santo Jesús. Y me acuerdo que para ese entonces llegó a mi vida una depresión. Ay, ay, ay. La cual en esta depresión es donde Dios comienza a tratar. ¡Uh! ¡Qué lindo! Y de la nada aparece un CD cristiano. ¡Wow! Donde yo lo pongo en mi casa, en mi habitación y comienzo a escuchar ese CD cristiano que es una canción que dice, Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas rendir que, ¿cómo? ¡Wow! Dice esa canción hablando sobre el mismo estado. Eso fue algo tan importante que mientras yo estaba escuchando. ¡Aleluya! Esa es alabanza. Yo sabía que yo estaba hablando directamente conmigo. Ah, tratando contigo. Ahí se fueron mis amigos, se fueron aquellos que decían que eran mis amigos y el único que permaneció al lado mío, donde tal vez los pensamientos eran de que me quitara la vida, que nadie te quiere, que tú te sientes solo. Mira cómo ellos te utilizan cuando tú lo necesitas, tal vez ellos no están ahí. Cuando me sentí oscuro en medio de esa situación, ahí era donde Jesús me decía, yo te amo y estoy contigo, todavía tengo propósito. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es una voz, amén, que mientras me hablaba, yo decía, pero esta voz, yo la reconozco. Esta voz es conocida. ¡Aleluya! Como que me había encontrado anteriormente con el Señor, amén, y como que esta voz hablaba a mi interior, que era lo que me daba fuerza, tal vez yo no cometerle una locura, amén, y para la gloria del Señor, yo di el paso, me acerqué al Señor, yo tenía cabello largo, trenza, usted sabe lo que ahora mismo el mundo, amén, está influenciando a los jóvenes, yo era parte de ellos, pero el Señor una vez me llamó, se fue en los cabellos largos, se fue en los pantalones que los tenía por abajo, se fue en el estilo del mundo, y sin pensarlo, te alabamos Cristo, me entregué al Señor. ¡Aleluya! 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 Y fue tan tal que me dice un amigo mío, de los cuales yo antes compartía, pero yo veo que tú tienes, tú lo has cogido muy en serio, tú tienes la cabeza entrada en eso, y yo le, ¿sabe lo que le respondía a él? Yo no quiero entrar en la cabeza, yo quiero entrar en mi cuerpo entero. ¡Aleluya! Lo que encontré en el Señor, no lo encontré en el mundo, la felicidad, el gozo, el amor, sus caricias, sus abrazos, las cuales yo pude experimentar, no lo había encontrado en el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora el Señor para su gloria, amén, me tiene predicando su palabra, la cual nosotros, amén, somos evangelistas para su gloria. ¡Aleluya! Y llevamos el mensaje, nos gozamos, o sea, nos sentimos identificados con la juventud, donde quiera que Dios nos lleva, amén, podemos, amén, hablarle a los jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran atados, aquellos que están pasando por situaciones, y hemos sido testigos como el Señor ha libertado a muchos jóvenes. ¡Aleluya! Están, amén, predicando su palabra, hoy en día están en las iglesias, hoy en día, amén, están viviendo una vida ejemplar ante la sociedad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y le damos la gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! Amén, amén. Este DVD hay que reproducirlo, porque este DVD creo que es un impacto para los jóvenes, es una experiencia única, perfecta, que el Señor realmente tuvo una experiencia parecida. Yo caminaba por la calle un día rumbo a mi trabajo, tenía muchos años menos que hoy, y encontré un disco, cuando aquel tiempo lo emplé en la calle, sellado, nadie quiso creer que lo había encontrado, que nadie lo quiso creer, que tuve que abrirlo y encontrarlo, pero era específicamente para mí, encontrando un CD de cor y alabanza preciosa del Señor ahí, y yo lo veo a la gente, pero me decía, eso es imposible que tú hayas encontrado eso, porque lo primero que hace la gente es dudar siempre de lo que el Señor quiere hacer contigo. Ajá. ¿Ves? Porque he tenido una experiencia también hace dos días atrás, en el trabajo, digo, en el trabajo, con unos amigos que trabajamos, que son colegas de mecánica. ¡Gloria a Dios! Y ellos verdaderamente estaban en su afán de terminar a la hora, mucha gente miraba a las seis, a las siete, pero esta vez terminaba a las cinco y media, como que era el propósito de Dios, yo llevé mi computadora, y la puse por allá, y estaba haciendo algo ahí, y puse uno de los programas Sanidad del Cielo, y uno de los programas que tenemos en Derroco a mi salvación. Amén. ¿Y qué sucedió? Pero tú eres ese, tú haces esto, y comenzó con solo un punto de tocar, de tocar, como se dice, como a provocando, para poder predicar la palabra del Señor, y tuve la oportunidad de hablarle, y la gran pena que me da es que hay hombres que fueron criados en el Evangelio, y se retiran y violafeman ahora contra el Señor. Después de que verdaderamente han conocido el Evangelio, me dicen, mi mis padres me han criado en el Evangelio, pero ya tienen la palabra torcida, porque entonces, de eso se trata la palabra de hoy en día. Verá, que el niño tenga que, que verdaderamente, cuando es instruido en su carrera, y el deseo de los padres, de las madres, como decía usted, orando con mi madre, que por eso soy fruto de ella, por la oración de ella. Gloria a Dios, y ya que viene el Día de las Madres, pues felicitaciones al Día de las Madres, en este día precioso, que viene ya pronto, este domingo, pero también nosotros, queremos decir con esto, pues gracias porque las madres siguen orando, pero también, a veces habemos hijos sufriendo por madres, que no están con ellos, están en hospital, están internas, también oramos, porque estos sí se han reconfortado por el Señor. Pero lo que quiero decir, es que cuando uno le habla, y tuve la oportunidad de hablar a estos cinco hombres, de la palabra, ahora, aunque otros estaban, no, no está perdiendo su tiempo, usted lo que necesita es gozarse, tomar cerveza, tómese cigarrillo, hacer acá, y allá, es lo que digo, y conoceré la verdad, y la verdad es la libre, cuando ha habido conocido la verdad, no hay hombre, no hay diablo que pueda usar a un hombre, para hacer caer a uno de estos pequeñitos, porque hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor si se ha habido conocido, es mejor verdaderamente, que se bate una pierna en el cuello, y se tire al fondo de la mar. Amén. Pero, verdaderamente, me inspiran las palabras de este joven, porque en realidad, este es un ejemplo vivo, de los cuales Dios quiere hoy en día, que verdaderamente la juventud se envuelva, y, ¿cómo se llama?, se cobijen bajo el Espíritu Santo, bajo el Señor, o otras palabras, traer su vida a los pies de Cristo, realmente que esa es, la oportunidad más importante, que te estamos dando en esta tarde, que estamos hablando de la palabra del Señor, para que no se pierda, porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, y ese es el propósito nuestro, ese es el propósito de utilizar el tiempo que podríamos, como otros dicen, que estoy perdiendo mi tiempo, yo me estoy gozando del Señor, y no es tiempo perdido lo que estamos haciendo aquí. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo, y me impresionó mucho a él. Tenemos la palabra todavía ahí, que está esperando para... Me impresionó mucho el testimonio del hermano, y me tocó mi corazón, estaba llorando. A mí me pasó casi lo mismo que a los dos hermanos aquí. Saludos, Salud. Haciendo un modelo del mundo también, yo haciendo cosas horribles, los hombres atrás de mí, y yo decía, mira, ni me mire, porque tú no vas a tener nada conmigo. Yo era bien atanera, bien qué sé yo qué, como que yo me creía que yo misma eras, estando en eso vengo del canal 47, pero un día, como dijo el joven, pero un día, yo tenía a mi hermano, que trabajaba taseando la ciudad de Nueva York, encontró a una hermana cristiana, y les regaló a mi hermano, les regaló un disco cristiano. ¿Y qué es lo que yo hacía con el disco cristiano? ¿Qué fue lo que empató mi vida? Casi el testimonio del hermano. Empató mi vida, porque yo sé que estaba haciendo cosas malas, y yo le decía, yo iba a toda la iglesia, y me paraba a oír la palabra, y cuando se me iban atrás los hermanos, yo me iba corriendo. Y entonces, cuando yo iba a mi casa, yo me emborrachaba, yo me daba un pase de droga, y yo decía, pero Dios, pero es que tú existes, ¿verdad? Tú no existes, ¿por qué tú no vienes y me miras a mí, como yo estoy postrada, debajo de este arrebato, de borracha y todo, Señor? ¿Por qué tú no vienes a mi corazón? En aquellas horas, yo comencé, con ese dico cristiano, a arrebatarme, a beber romo, con mi dico, oyendo la alabanza del Señor, hasta un día. Eso pasó largo tiempo en mi vida, gloria al Señor. Yo traigo esto de ilustración, porque me tocó el testimonio del joven, que casi el mío, y me impactó después de mucho tiempo. Yo tenía un arrebato, tenía tres días hueliendo, y borracha en mi casa, y yo gritando al cielo, y con mi música, todo lo que da, cristiana. Fue cuando aquel momento, yo comencé a sentir, que una luz había iluminado, todo mi cuarto, en el cual yo me encontraba. Y Dios mío, yo no sé qué fue lo que pasó conmigo, pero yo tuve una experiencia bien linda con el Señor. Entonces me di cuenta, que sí, que Dios es real. Mi cuarto, la cama temblaba, gloria al Señor. Cuando yo vi del Señor, que acepté al Señor, que tuve mi experiencia con Dios, yo recuerdo que llamaban a la República Dominicana, y le dijeron a mi padre, ¿sabe quién se puso loca? La hija de Papito, Argentina Ortiz, se puso loca en New York. ¿Sabe? Porque la gente del mundo no conoce la cosa de Dios. Cuando yo me convertí, yo quería irme a todo el mundo predicando, y no quería dormir, predicando en la calle, y oraba por los enfermos, y eran sanadros, paralíticos, que se paraban. ¿A Satanás no le gustaba eso? Yo recuerdo de mi negocio, mi negocio tenía un salón de belleza en la tercera avenida, siendo modelo del mundo. Yo recuerdo que en el día nosotros trabajábamos, pero yo predicaba la palabra. Un día a las tres de la mañana vino una enfermera que iba para Metropolitan Hospital con una pitola, y eran las tres de la mañana, y pasó por ahí, y nosotros estábamos encendidos, había esta evangelita en el salón de belleza, y ella entró, y se convirtió al Señor y dejó la pitola ahí. Yo digo, Señor, porque Tú eres grande y poderoso, y es lo que nosotros decimos, el Dios que le servimos, yo quiero que ustedes lo conozcan. Amén. No es un Dios de casualidad, es un Dios de milagro. Satanás está atacando mi ministerio, pero él va a hacer todo lo que quiera, pero yo estoy firme en Dios. Él no va a poder, porque los ministerios de Dios, él no puede hacer nada. Dios le dijo, a la fondo de la mar, ahí es que tú tienes que estar. Gloria al Señor, Dios lo potró, porque eres saber más que Dios. No, hermano, tenemos que depender de Dios, todo lo que hacemos en Dios. Amén, hermano. Amén, hallelujah. Dios le bendiga mucho, vamos a tener una alabanza, y después hermano, va a predicar un poquito más, ¿verdad? Amén. Es impactante este joven. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puede creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Díselo al Señor. Con poder, con poder, con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible, Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Aleluya, te adoramos Dios Ardiendo el fuego, mi vida está Ardiendo el fuego, mi alma está Hermosa llama, me quemará Gloria, aleluya Ardiendo mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Hermosa llama, me quemará Gloria, aleluya Ardiendo mi alma está Oh Señor, te lo pierdas en mi ser Como la zarza, quiero arder con tu poder En otras lenguas, quiero hablar como señal Ardiendo el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y verdad Oh Señor, te lo pierdas en mi ser Como la zarza, quiero arder con tu poder Oh Señor, te lo pierdas en mi ser Como la zarza, quiero arder con tu poder Gloria a Dios Amén, gloria al Señor Vamos a tener otro joven con la palabra del Señor Adelante Amén, estaremos leyendo Amén en el libro de Juan 3.16 Amén Amén, vamos a tomar esta base de la palabra para seguir Amén Testificando de los buenos que Dios Gracias Señor Dice la palabra en el nombre de Jesús Amén Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del ungénito hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Amén Sí señor Aleluya Gracias Queremos tomar esta palabra Amén Para hablarle a cada persona Amén Y seguirle testificando Sobre el Dios que nosotros predicamos Amén Amén Es un Dios que ahora mismo Ahí donde tú estás Si nos está viendo Es porque Dios ha permitido Que ahora mismo tú estés al frente de esa televisión Amén Que tú estés al frente Amén De esta transmisión Para poder escuchar Ya que dice la palabra Que su voz andará toda la tierra Y será escuchada Gloria a Dios Aquellos que escuchan la voz de Dios Es porque Él lo impulsa a escucharlo O sea Nadie puede acercarse a Dios Si Dios no lo ha permitido Y cada persona que tiene su oído Amén Amén cerca de la palabra de Dios Lo que es este programa Sanidad del Cielo Es porque Dios Amén Tiene un propósito Con tu vida Amén Tú que nos está viendo Tú que nos está escuchando Yo quiero que tú abras tu entendimiento Gloria a Dios Y sobre todo tú seas sensible Esta palabra que puede llegar a tu vida Para hacer la transformación que tú necesitas Gracias Señor Para recibir la sanidad que tú necesitas Gracias Señor Porque lo bueno proviene del cielo Tal vez te encuentres en una condición En una enfermedad que por más que haya gastado los recursos que tienes Gracias Señor Te has encontrado solución Hay noticia para ti Y es que a través de esta palabra Hoy Dios puede hacer un milagro Es que a través de esta palabra La sanidad del alma La sanidad que tú necesitas Puede Amén Descenderle en este día Amén Gloria a Dios Y yo quiero Gloria al Señor en esta hora Hablar Sobre este Dios que predicamos Sobre este Dios Amén Que estamos aquí testificando La cual Ya que cada uno Amén Ha contado parte de su testimonio Gloria a Dios Ha hablado parte de su testimonio Amén Sabemos que Dios Amén Ha hecho de lo vil Cosas grandes Aquello que el mundo desprecia Aquello que el mundo no le da valor Es aquello que Dios tiende a mirarlo Para hacer cosas diferentes Para hacer cosas grandes Y la base Amén De Dios obrar La base De Dios Trabajar en una vida Es el amor Amén No importa la condición Que se encuentre la persona Porque aquí estamos viendo Según lo que leímos Que el mundo estaba perdido Pero el amor que Dios tenía Amén Hizo que él diera su único hijo Unigénito Estamos hablando de Jesucristo Amén Aquel que puede transformar tu vida Aquel que puede sanar tu vida Aquel que puede hacer un milagro en tu vida Es el nombre Dado a los hombres En el cual Amén Se encuentra la salvación No hay otro nombre Sino que es el nombre de Jesús Donde se encuentra Amén Amén Los que necesitamos Gracias Señor Aleluya Y me impresiona Que el mundo Estando en un estado La cual la había Si nos vamos al principio De Génesis Dice que el mundo estaba en tiniebla En oscuridad En oscuridad Estaba vacío Había un desorden Pero el Espíritu de Dios Gloria a Dios Se movía sobre la faz de las aguas Aleluya Aparentemente Dios no está Porque todo está oscuro Pastora Amén Aparentemente Dios no se está viendo Porque todo está oscuro Pero dice la Biblia Que el Espíritu se movía Sobre la faz de las aguas Hay momentos en nuestras vidas Que nos sentimos oscuros Y demandamos respuesta de Dios Y no aparecen Y tal vez Creemos que Dios está lejos Sin embargo Dios está trabajando Gloria a Dios Porque se está moviendo A veces el silencio Te puede decir Lo que se está produciendo En el cielo A veces el silencio Te puede decir Lo que Dios Se está haciendo allá arriba Gloria a Dios Porque cuando la tierra Está desalborotada En movimiento Es porque en el cielo Algo está pasando Es porque en el cielo Algo está sucediendo Amén Gloria a Dios Y esta palabra Me impresiona Tal vez haya muchas personas Que nos esté viendo Y diga Pero es que Después que se cansaron De hacer lo que hicieron En el mundo Ahora vienen A Jesucristo Mira Quiero hablarte Amén Tú que me estés escuchando Gloria a Dios No fue que nos cansamos De lo que hicimos En el mundo Y ahora nos estamos Sacudiendo a Jesús Para tratar Amén De proteger Nuestra identidad No Déjame decirte algo Que para esto Fue que vino Jesucristo Amén Para deshacer Las obras Del enemigo Amén El que esté en el mundo Créame No quiere estar En esa condición El que esté en el mundo Créame No quiere vivir Esa condición Porque el que practica El pecado Es esclavo Del pecado Gloria a Dios Esclaviza A la persona El pecado Oprime La persona El pecado Hace que la persona No pueda vivir Conforme a la voluntad De Dios No se trata De hacer Lo que nosotros Queramos Porque la bendición De Dios Es la que añade Tristeza Yo puedo conseguir Algo con mi fuerza Pero eso no me traerá Tristeza Lo único Amén Que traerá gozo Es hacer Lo que Dios Quiere Para nuestras vidas Señor Aleluya Aleluya Y cada uno de nosotros Tuvimos un momento De oscuridad La ignorancia Es tiniebla Y tal vez Ignoramos Que Cristo existía Hicimos lo que hicimos En contra de su voluntad Pero su misericordia Nos da una oportunidad Su misericordia Nos alcanza de nuevo Así como Saulo Que estaba persiguiendo La iglesia Pero él no sabía Quien perseguía Y que dice la Biblia Que cuando él persiguió La iglesia Y se dirige Por Damasco En el camino La palabra nos enseña Que se le apareció Una luz Amén La luz de Cristo Eso es lo que el mundo Necesita La luz de Cristo Para que pueda ser Iluminado De su ignorancia Para que toda tiniebla En sus ojos Toda venda Que el enemigo Le quiera poner Y la luz Del evangelio No le resplandez Que eso tiene Que ser quitado Amén Gloria a Dios El conocimiento Es luz Y cuando Nos nutrimos De esta palabra Gracias Señor Créame La enfermedad No puede prosperar Porque hay un hombre Aleluya La enfermedad No puede prosperar Porque en su nombre Le echaremos fuera No puede prosperar La malicia Porque en su nombre Le echaremos fuera Amén Pero cuando ignoramos Este nombre Cuando ignoramos Esta palabra El enemigo puede ganar Territorio Aleluya El enemigo puede ganar Ventaja Dice la palabra Que a este hombre Se le aparece la luz Que es Cristo Y cuando Él cae al suelo Él comenzó A preguntar Y Dios le dice Saulo A quien tu persigues No es a la iglesia Que tu estas persiguiendo Es a mi Que tu me estas persiguiendo Aleluya Porque no importando Porque no importando La circunstancia Que uno este haciendo Las cosas La misericordia De Dios No va a alcanzar Amén La misericordia De Dios Te va a decir Ahora te voy a enseñar De la manera correcta Porque cuando Jesús Pido a la tierra Sabe lo que me impresiona Que Él vino a disipular No niños Él vino a disipular Gente que había vivido Pero incorrectamente Aleluya Dios quiere enderezar tu vida Tú que me estés escuchando Aleluya 50 años 40 años Y tal vez Todo lo que ha hecho Ha fracasado Quiero decirte En esta hora Que Dios quiere Disciplinarte de nuevo Aleluya Vuelva a nacer de nuevo Y tal vez tú dices Cómo yo siendo viejo Podré nacer de nuevo Gloria a Dios Para decirte algo En Jesucristo Hay un nuevo nacimiento Amén La palabra dice Que todo lo que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Aleluya Yo siento la presencia de Dios Amén Gloria La sentimos Dios le está hablando A alguien que tiene que entender Que no importa Cómo el mundo Te hagas señalado No importa Los errores Las faltas Que tú hagas cometido En la vida Déjame decirte algo Jesucristo Te ofrece Una segunda oportunidad Para que lo intentes Tal vez antes Lo estabas intentando Sin él Pero ahora Él quiere que tú Lo intentes con él Dice su palabra Que mientras Dios Esté contigo Nada te podrá Salir Eso es así Que mientras Dios Esté contigo Todo lo que toque Vas a prosperar Que Dios Esté contigo Aleluya A los que del cielo Vendrá Sobre tú En el tiempo de tinieblas Irás porque la luz De Cristo Estará contigo Y yo quiero que tú Entiendas En esta hora Que no importando La condición Que tú te encuentres Porque cuando hablamos De Jesucristo Él vino A darle la mano Al que estaba caído Gloria a Dios Él vino A sustentar Aquel que estaba hambriento Para eso Vino el Hijo del Hombre Para las personas Que tenían En la vida Vivido experiencia Pero Jesús Vino a disciplinar Jesús vino a decirle Nazcan de nuevo No porque estaban mal Sino que lo que le enseñaron Y la forma de hacerlo Estaba errónea Jesús viene Y llama a un Pedro Y le dice Tus padres Te enseñaron A pescar Dos peces Aleluya Pero yo te voy a enseñar Ahora pecar al hombre Tienes que entender Que no es que No es que No es que El sistema Y la tradición Te ha enseñado mal El problema es que No ha habido resultados Porque cuando Pedro Estaba pecando Nada podía alcanzar Porque era con su conocimiento Cuando Jesús vino Le dijo Halo en mi nombre Y cuando dice la vida Que lanzó la red La barca Casi se hundía Gloria a Dios Aleluya Porque Dios quiere Darle una oportunidad Amigo que me esté escuchando Dios quiere que tú Te acerque a él Amén ¿Sabe por qué? Porque personas Y yo he aprendido esto Para ya finalizar aquí Personas que nacieron ciego Ajá Y no importando Estamos en esta carne Traemos la naturaleza Pecaminosa Llevamos defectos Imperfecciones Pero Jesús quiere Perfeccionarse Porque personas Pastoras Que nacieron ciego Ajá Nacieron ciego Nacieron sin ver Nacieron sin escuchar Estaban cojos Estaban paralíticos ¿Sabe lo que hizo Jesús? Amén Le cambió su muerte Aleluya Tiene que entender Que nacieron ciegos Pero murieron viendo Y eso es lo que Jesús Quiere cambiar en tu vida No importa Cómo tú Hagas visto Delante de la sociedad El drogadicto El prostituto Aquel que hacía Cosa indebida Jesús quiere cambiar Tu muerte Que cuando tú mueras Diga Murió cristiano Por lo menos Se arrepintió Aleluya ¿Sabe por qué? Porque no importamos Cómo nascamos En este mundo Y todo aquel Que viene a esta tierra Va a tener Imperfecciones Defectos Jesús lo que quiere Es cambiar tu muerte Que no te recuerden Cómo tú naciste Dí que que murió Dí que que murió Nació ciego Y dí que que murió ciego No Jesús quiere que Aunque tú hayas nacido ciego Él quiere cambiar De tu muerte Que digan Wow Nació ciego Pero murió viendo Jesús quiere Abilte el destino Jesús quiere cambiarte El destino Que no importa Los errores Que tú hayas cometido No importas Los fracasos En la vida Déjame decirte algo Él quiere cambiarte Tu vida Amén Amén Le damos gloria a Dios Amén Yo quiero decir Este joven Casi no estamos Yendo del aire Yo quiero que tú Diga tu iglesia Amén Anuncia Y tú tienes el servicio Porque él está poniendo Del aire Mi nombre es verdad Andy y yo El candelario Por la misericordia del señor Mi número 347-818-4667 Nos congregamos En la puerta estrecha Amén Nuestro pastor Nuestro pastor Pedro Eso está en el Alto Manhattan El uno es el uno De Sherman Amén Los martes Los jueves Y los viernes Amén Al servicio A partir de las siete Tres y media Y media de la noche Y los domingos Amén Dos servicios Que vienen siendo Los días Perdón La hora Diez de la mañana Y una de las tardes Amén Así que si usted desea Conectarse Comunicarse con nosotros Al 347-818-4667 Yo bendiga a este joven Y bueno Y nos queda Un minuto Nos queda Recuerda Si quiere Necesita comida Tenemos leche Gratis Para niños Padres de familia Mi teléfono Es 1646-294-2306 Mi nombre es Argentina Ortiz Llámenos Y queremos ayudarte Y nos estamos despidiendo Música Para despedirnos Gloria en Dios Aleluya La maldad Sea arrepentida En el nombre Del Señor Lo despedimos Con esa bendición Sea arrepentida En el nombre Del Señor Salud Día de la Madre A toda la Madre Atenes Satanás Tiembla A la presencia De Dios Y por eso Satanás tiembla A la presencia De Dios Toda maldad Toda maldad Sea arrepentida En el nombre Del Señor Toda maldad Sea arrepentida En el nombre Del Señor Con esa bendición Y por eso Satanás Tiembla A la presencia De Dios Y por eso Satanás Tiembla A la presencia De Dios Aleluya Estarán 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 En el nombre del Señor Toda maldad será reprendida En el nombre del Señor Y por eso Satanás tiembla A la presencia de Dios Y por eso Satanás tiembla A la presencia de Dios Estará tu velando Como las diez vírgenes Estará tu velando Como las diez vírgenes Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Y a la medianoche Y las que estaban apercibidas Fueron con él Hasta el próximo lunes Estaremos contigo Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Amén